Tag del hermano. ¿Quién es el más mayor? Fantastic Show presenta, Ángel Aguilar es opacada por su hermana mayor. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, Annelise, la hermana mayor de Ángel Aguilar. Haga paro las miradas a través de redes sociales en las últimas horas. Esto porque di un último vistazo de cómo se ve a día de hoy. Derrochando estilo con un impactante y colorido outfit. Que era el de lucir sumamente bella y más que de costumbre. Por lo que como era de esperar, la primogénita de Pepe Aguilar. Se llevaría decenas de lacos a través de redes. Donde solo se afirma el gran parecido. Respecto a lo hermosas que son las hijas de Pepe Aguilar. Desde Annelise Aguilar hasta la propia Ángela. Las postales en cuestión de Annelise. Fueron difundidas a través de su perfil oficial de Instagram. Donde tiene poco más de 750 mil seguidores. Y la cual ha logrado destacar gracias al desarrollo de sentido de moda. En la ciudad que no duerme. Fue el mensaje que Annelise dejaría. Las cuales fueron captadas. Desde un rascacielo de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Donde se encuentra tomando un descanso aparente. Junto a su hermana menor Ángela. Que tiene programado un concierto el próximo fin de semana. En Las Vegas. La ciudad que nunca duerme. Por lo cual todo parece indicar. Que se daría una pequeña escapada a la capital de la moda. En cuanto al ofde en el cual Annelise. Simplemente presumiría todo su ser. Los seguidores se encargaron de elogiarla. Hasta por cualquier pequeño detalle. Ya que el post no pasó desapercibido para ningún fan. Quienes de inmediato. Se volcaron de halagos como. Estás preciosa. Chulada de mujer. Cuanto estilo. Tan hermosa como siempre. Y digna nieta de Flor Silvestre. Por mencionar algunos cumplidos. Y es que a través de redes. Algunos aseguran. Que de momento Annelise ha opacado a su pequeña hermana. Esto gracias a distintos factores. Entre ellos. La última gran polémica de Ángela. De la cual la cantante no ha querido hondar. Más allá de revelar. Que todo era falso. Y que su equipo legal ya está accediendo. A encontrar a los culpables. Y que estos paguen por sus actos. Sino que mientras todo se relaja. Annelise. Hace el foco de la atención. Para más de una persona. Pero dime. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo. En la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada. Suscríbete a este canal. Deja tu me gusta. Y activa la campanita de notificaciones. Para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto. Y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.